hay una distancia abismal entre sus ideales y sus logros la dura columna de carlos granes sobre petro en la columna publicada en el diario abc el autor colombiano pero radicado hace muchos años fuera del país hace duros cuestionamientos al presidente de colombia a quien iguala con dayy bukele y javier milley entre otros una columna escrita por el autor carlos granes y publicado el pasado jueves por el diario abc españa bajo el título la tragedia de gustavo petro además de poner los ojos sobre algunas de las actuaciones recientes del presidente colombiano dejó claro que los movimientos y discursos del mandatario también causan revuelo en el plano internacional grandes que aunque nació en bogotá vive hace más de dos décadas fuera de colombia es reconocido entre otras por su libro delirio americano en el que según reseñó el diario el país nació por el interés del autor en la vanguardia europea del siglo 20 y sus influencias en américa latina la columna de sólo cuatro párrafos largos empieza con un resumen y breve enumeración de lo que el escritor llama personajes desmedidos con alma de visionarios o redentores más que de estadistas o gobernantes tradicionales lista en la que incluye el presidente el salvador nayib bukele a javier milley mandatario argentina manuel lópez obrador de méxico al presidente de chile gabriel boric y al presidente colombia gustavo petro una línea más adelante grande sigue con la descripción de dichos mandatarios y los llama con ironía por supuesto como tocados por la providencia por lo que denomina la auto imposición que se hicieron de repuntar sus países según gran es sin embargo de todos esos líderes actuales de izquierda y de derecha el que más tiene una imagen más sobredimensionada de sí mismo es petro de hecho lo clasifica como el caso más fascinante uno de los primeros argumentos que analiza el columnista es que a su entender a petro parecería que le quedará pequeño su país y de allí su intención de convertirse en un líder mundial y tutelar la causa contra el cambio climático no sólo intenta redimir a colombia de 200 años del mal gobierno sino a la humanidad entera de su inminente extinción escribe puntualmente el bogotano radicado en españa al ensayista le parece así lo deja saber en sus líneas un despropósito que petro quiera cambiar el sistema económico mundial y que quiera la paz para todo el mundo como lo señaló dice grandes en su intervención en la más reciente asamblea de las naciones unidas la controversia de petro según el ensayista está en que su discurso contrasta con una nula capacidad para gestionar lo real y concreto para argumentar esto grandes cita los líos legales de nicolás petro el hijo del presidente los viajes de la primera dama con su séquito y el que clasifica como acosos a los magistrados de la corte suprema de justicia en su última parte el autor insiste en la diferencia entre lo que dice y lo que cree el que hace petro por lo que lo define como un personaje trágico que achaca su inevitable fracaso no a su inactitud sino al complot de los malos finalmente grandes hace una especie de reflexión más general y termina señalando que el caso petro es un drama humano por excelencia para así luego hablar en primera persona a reseñar que nuestra imaginación siempre es más potente que nuestra voluntad sin embargo puntualiza el escritor en que la verdadera fatalidad para colombia es que esa tragedia humana la tenga que presenciar en el palacio de gobierno morazón y Gracias por ver el video